También debo de hacer alusión a pequeñas moléculas de DNA extra-cromosómicos. ¿Con qué nombre lo llaman? Plávidos. Plávidos, ¿no? Los plávidos. Los plávidos son moléculas de DNA extra-cromosómicos. Pero claro, lógicamente, si yo comparo el tamaño de un cromosoma, por ejemplo, un plávidos, obviamente, el plávidos es ridículo, pues, del traicio de DNA. Y si el traicio de DNA, obviamente, tiene género. ¿Por qué desde el punto de vista clínico estoy citando a ellos? ¿Por qué los plávidos en clínica, usualmente, son forzadores de género de resistencia? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Este plávidos tiene un cien, por ejemplo, donde se me ocurre un cien llamado blanco. Este cien blanco, por ejemplo, codifica la expresión de una enzima llamada la beta. La chamasa, que es una enzima. Esta beta, la chamasa, sale de la célula, de la bacteria. ¿Qué pasa si yo de esta bacteria la bombardea el combustor rectánico? ¿Ya me hace peticilina? La enzima me va a destruir, me va a alterar químicamente la estructura de la peticilina. Al modificarla, obviamente, esta peticilina ya no va a hacer efecto. No va a impactar sobre ciertas enzimas que se encuentran a nivel de membrana. Enzimas que condicionan la formación del parámetro clara. ¿Se entienden? Ahora, si bien esta célula, esta bacteria, no tuviese estos plávidos, la bombardeo con el equilina, que obviamente me lo voy a terminar cagándola, bajándomela a esta célula. ¿Se entienden? Otro detalle. ¿Cuántos plávidos estoy regresando? Uno. El número de plávidos también es tremendamente importante. Imagínense uno para esta situación. Imagínense, 500 plávidos. ¿Quién será más resistente? ¿La bacteria de la izquierda o la bacteria de la derecha? De la derecha. Entonces, el número de plávidos también es un condicionante de resistencia. ¿Entienden? Otra gran característica. Cuando este cromosoma se está replicando para vivir más adelante en la célula, los plávidos están rejuvenando. Pues sí o no. En otras palabras, bien, bien, claro esto. La replicación de los plávidos es totalmente independiente de la replicación del cromosoma arterial. O dicho de otra manera, el cromosoma yo lo puedo tener aquí, sin que se esté replicando, pero sin que se esté replicando los plávidos. Puede que estar replicados. ¿Se entiende? Eso es importante para replicarnos el número de la resistencia. Otra característica. Ustedes saben que en el año 2001 se dio a conocer la secuencia del fenómeno humano. ¿Cierto? Y, ojo, sorpresa. Hasta antes del año 2001 se pensaba que nosotros, pezumanos, teníamos aproximadamente 100.000 genes que se nos recesaban. Pero con este proyecto que no es más humano, de 100.000 genes nos dimos con la sorpresa que no teníamos 100.000 genes. Lo habíamos deducido en base al tamaño de nuestro DNA en cada uno de nuestros múcleos. ¿Sí? Por eso que se había deducido más o menos 100.000 genes. Bien, el dominó, y resulta que no tenemos 100.000 genes. Tenemos 23.500 genes. Es decir, menos de la cuarta mitad. ¿Qué pasó? Entonces, el razón fue lo siguiente. Si yo, por ejemplo, tengo un fragmento de mi cromosoma mismo. Si tengo acá un gen X, pues el gen Y no, en este caso, no está colindante, es decir, el gen Y está por acá, el gen Z está por acá. Es decir, hay segmentos de DNA llamados DNA, que obviamente no codifican. Y eso era lo que hacía suponer que teníamos, pues, 100.000 genes. Pero ahora, si para lo tenemos, menos, ¿por qué? Porque hay segmentos de DNA que no nos explican nada. Pero ahí están. Ahí están. Y es más, tiene su explicación del tipo de motivos. Muchos argumentos de que estos genes fueron genes que se desactivaron en el proceso de evolución. Y que se pueden activar. Y que se pueden activar. Y que se pueden activar. Y sirven, potencialmente, para procesos de recombinación, para que surjan las variantes de genes. Pero lo real, en concreto, fue, de que todo ese DNA, nosotros solamente, el mismo. Porque de repente nosotros tenemos, por ejemplo, así como a Leta, tenemos, podemos tener, hay un gen que no está activo. Pero en el futuro, de repente, lo podemos activar y podemos vivir para nadar mejor. Es un poco. La deducción de cada uno de estos genes, la deducción de estos genes, no es solamente en base a la longitud, no, sino que esto, informáticamente, se puede deducir en base a las regiones promontores. Ustedes saben que la región promotora es una zona que regula la expresión de un gen, más o menos expresión. ¿No? Pero estas regiones promotoras, en torno a las cuales se une la terrenia polimeral que puede transcribir, son regiones muy conservadas. Entonces, en base al número de regiones promotoras es que se ha llegado a decir que solamente tenemos 20, desde el fin, 500 genes. Que hayan muchos segmentos de DNA que estén, tal vez, cumpliendo un papel en roles de recombinación sean genes que evolutivamente ya fueron. Dice que estamos limitados a las regiones promotoras, dice usted, ¿no? Eso es lo que ha dicho. No, como una manera de reconocer por qué tenemos 23,500 genes. para deducir. Por ejemplo, tengo acá 3, 6, 7 genes, pero cada gen tiene su sección promotora para que funcione este, este. Quizás puede estar funcionando en este tejido, ya en este tejido cardíaco, van a estar funcionando los genes que están involucrados en formación de tejido muscular, tal vez estos 3, pero estos 4 no. Pero, informáticamente, yo puedo deducir que hay 7, reconociendo que las reacciones promotoras, las reacciones de reconocimiento. En este tejido están funcionando estos 3, estos no. Pero sí llego a la conclusión de que hay toda esta cantidad de número 3. ¿Se entiende? Sí. Es como si yo tuviese este pabellón K. Y a 10 cuadras tengo Lavallejo, 12 edificios. Los dos tenemos el mismo número de genes. Pero sin embargo, aquí está funcionando, está prendida la luz del primero que está en el distinto piso. Y ahí está funcionando las luces el segundo, cuarto y sexto piso. Los dos tenemos los mismos pisos. Las dos picos de células. Pero la expresión es distinta. Esta me está configurando tal vez para una célula muscular y la de allá me está configurando para una célula de apiosa. Todas nuestras células tienen el mismo número de genes, pero no quiere decir que todas están empezando en la misma medida. Una pregunta. ¿Después? No, sí. Porque, por ejemplo, cuando hay mutaciones, por ejemplo, por radioactividad y vemos en Japón, por ejemplo, que hay anomalías, esos genes estaban ahí, ¿no? O sea, no es que se crearon, sino que se activaron anormalmente. Ya. ¿Tú me explicas? En mutaciones es todo un mundo. O sea, digo, no se crean, sino se activan nada más. activar en el sentido en el sentido de que estas regiones probablemente sirvan para recombinarse con otras regiones y generen nuevas variantes de genes. ¿No? Pero potencialmente hace eso, pero de forma real no lo está haciendo. si tú me hablas de mutaciones, mutaciones es un mundo. Mutaciones, muy bien tú me lo puedes decir, ¿no? Sí, es por algún cambio en una secuencia, sí, pero ¿dónde se llevó a cabo esa secuencia y dice que se cambia? ¿No? Si se llega, por ejemplo, ¿qué pasa si se da una mutación sin sentido? Es decir, una mutación en una región intrónica que no va a codificar nada. Hubo una mutación, pero no se va a traducir en un metónico cambiado. ¿Se entiende? O, yéndome al otro extremo, ¿qué pasa si hay una mutación en la región promotora? ¿El gen? Te entero, pero hubo una mutación en la región promotora. La RNA polimerasa no va a reconocer ese sitio y por lo tanto este gen se anula no va a trabajar. ¿No? ¿O qué pasa si a este gen se le perdió un fragmento? También otra mutación, una elección o una inserción producto de una recombinación. O sea, ahí hay cientos de posibilidades. Yo a lo único que quiero llegar de forma concreta tiene que hay muchas regiones del DNA del genoma humano que no codifican nada. Que no codifican nada. Al margen de cómo se han originado o al margen de para qué pueden servir. Pero que no codifican para nada. en otras palabras, los genes en las células de los carácter no están contiguos, no están uno detrás del otro. Y eso marca la diferencia frente al cromosoma de la célula material. en este caso sí, los genes están uno detrás del otro. Si aquí tengo el gen Z, pues inmediatamente usted es mi pieza. ¿Se entendió? Esa es la otra gran característica. Los genes de la célula del rombosoma bacteriano que están contiguos. Todos activos, ¿no? Ah, eso sí, eso sí. En la célula bacteriana la gran mayoría que están activos. Salvo por ahí ciertas excepciones que ya lo vamos a ver, sobre todo en la formación de esposas. ¿Está? Pero usualmente todo se expresa. ¿Está? ¿Está bien?